Y ven y ven y ven y que ya volvimos del recreo, descansaron, comieron algo, descansaron un poquito, fueron al baño. Todo rápido, descansaron, comieron algo y fueron al baño a lavarse las manos. Ajá, muy bien. Vamos a ver algunas nuevas técnicas para lavarse las manos. Perfecto. Vieron que nosotros sí, hacemos este. Sí. Sí. Alegra también nos explicó. Hacemos este. Mirá, al ritmo de la música, ¿sí? Pero también podemos hacer así. Y además, uno muy importante. Montoncito. ¿Para qué es este? ¿Por qué el montoncito? Es para limpiarse la palma. Y las uñas. Las uñas. Porque si tenemos virus en las uñas, se hace... ¡No! ¡No! ¡Así no! ¿Entendés? Bien, perfecto. ¿Cómo estará? Hay una que es buenísima también que es hacer burbujas. Porque estás tanto ahí, se empieza a armar espuma y haces... Y sale la burbuja. Hermoso. De nuevo. Prueben. ¿Cómo hace el virus? ¡No! ¡No! ¡Así no! ¡No! 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 Bueno. Yo me imagino que tienen ese sabor. Son muy chiquitos. ¡Me encanta! No se pueden ver, son invisibles. Y hablan así. Bueno, hay que volver a la clase. ¿Ya? ¡Sí! ¡Ay! Cierto, cierto. No, no, no. Nada que ver. ¿Pero cómo? Estoy re contento. Hay un montón para hacer. Sí, ahora vamos a empezar con... ¡Ay! Estoy bien. Me tengo que acomodar a veces. Sí, ya sabemos. Vamos a empezar. Pero espera que toqué el piso. Vamos a esperar a Emiliano. Montoncito. Y también me voy a limpiar las orejas, así escucho... ¡Ay, no! No, es alcohol en gel. Bien. Bien. ¿Ubicados todos? Estoy bien. Estoy acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir con ciencias sociales. ¿Sí? Ajá. Ciencias sociales. Primero vimos matemática, ahora ciencias sociales. Ciencias sociales. Lo que venimos haciendo, Seño, es esto de identificar los lugares distintos donde podemos vivir, ¿no? Exacto. La semana pasada estuvimos hablando del campo, de las ciudades pequeñas, de los pueblos, de las diferencias, de las distintas actividades que hacemos en las ciudades grandes, en las ciudades pequeñas, en el campo. Y hoy vamos a seguir hablando de eso. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces... Vamos a ver... Sí. Vamos a ver un video para seguir viendo estas diferencias en los lugares que no siempre son diferencias. Tal vez algunas son cosas iguales. Así que vamos a ver un video. ¿Qué te parece, Emi? Aquí estoy yo. Sí, ya sé que ahí estás. Pero vamos a ver un video que muestra distintas partes de Argentina. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y yo también. Me llamo Santiago y tengo ocho años. Me gusta mucho, mucho dormir. Mi papá se llama Víctor y es ex-policía. Somos muy compañeros. Mi mamá Marexa es una gran cocinera. Y mi hermana Stefi estudia para ser policía como mi papá. Todos los días sacionamos juntos en el comedor. Este es el terreno de mi abuela y papá es el encargado de cuidarla. Vos te vas a encargar de comer las gallinas, ¿sí? Salimos. Hay gallinas y a mí me gusta alimentarlas. Le ayudo a papá a cuidar el campo. También viene ese quien mi primo, que en realidad es como un hermano para mí. Vive al lado de mi casa y somos resco pinche. A las gallinas le gusta el maíz, pero más le gustan los pocitos. Y yo también le doy de comer a los pollitos. Estos huevos los vamos a recolectar para llevar a casa. Y tal vez mi mamá haga una tortilla de papa. Esa es mi perra y ahora, y ahora vamos a jugar al fútbol. Con mi primo Ese nos juntamos en la puerta de mi casa. Y jugábamos al fútbol un rato. Mi papá aprovecha para meterse a jugar. Y pobre Yara se vuelve loca. Me gusta mucho andar en caballo y pasear por el barrio. Esta es la chona. Es una yegua de Carlos, mi vecino. A mí me encanta andar en caballo, pero me dan miedo los caballos de arisco, porque tengo miedo de que me tiren. Ahora vamos a guardar el caballo. Ahora le vamos a sacar la montura al caballo. Una de las cosas que más me gusta es acampar en la montaña. Para esto es importante tener una carpa, los parantes, una soga y las estacas. Para un buen campamento necesitamos leña para hacer fuego. En cualquier camping no puede faltar el fogón. Ahí está. Es hermoso mirar el fuego. Me encanta estar en el living de mi casa, porque tengo una tele grande donde puedo ver películas. También veo videos y dibujitos animados. A mí me gustan las películas de escubidos porque son re divertidas y siempre se golpea a alguien. A veces papá y mamá se quedan conmigo porque a ellos también les gusta mirar mis programas. Pero quedarme solo y recostarme en el sillón es lo más. Con él se nos encanta venir al río. Este puente llega a un lugar muy especial, donde nos transformamos en tarzán. El campo es genial. Yo no le tengo miedo a ningún bicho ni animal. Todos dicen que soy aventurero. Mis amigos me dicen Santi, mis hermanos me dicen Morocho, pero yo, yo soy Santiago. Juguemos una guerra de canciones. Vamos a ver mientras tanto un segmento pregrabado. Se están divirtiendo con este ritmo loco. Me llamo María Los Ángeles, mi apellido es Valenzuela, tengo 11 años. Hola, mi nombre es Ezequiel, tengo 11 años. Hola, me llamo Tamara, tengo 10 años, voy a la escuela Juan José Castelli. Hola, soy Johnny, tengo 11 años. La escuela Juan José Castelli, en el barrio de Recoleta. La escuela tiene muchas escaleras y la sala de música está en el segundo piso. Y cuando lleguemos ayer me voy a quedar sin aire. Y menos mal que no toco instrumentos de aire. Este es el salón de música, mi lugar preferido. En la sala de música podemos hacer juegos, canciones y podemos tocar los instrumentos que nosotros queramos. Y el profesor es buena onda. En el armario podemos encontrar toda clase de instrumentos. El instrumento que yo toco es el zurdo, es parecido al bombo, pero es un poquito más grande y es de metal. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir platicando un poco más. Un, dos, tres. La sala de arte está en el tercer piso y los escalones que tenés que subir son 12, 22, 92 escalones para llegar al salón de arte. Y cinco pasos para la puerta. Hola chicos, les voy a mostrar la sala de arte. Pasemos a trabajar con los chicos. A mí en la sala de arte me gusta dibujar y también me gusta hacer ropa. Nosotros decoramos la ropa con lentejuelas, diamantes y alguna tela linda. La modelo que nosotros hicimos, una se llama Mar, una Susana. Le hacemos ropa y le ponemos estrellitas de colores. Bueno, esta fue la sala de arte. Espero que les haya gustado. La terraza en el cuarto piso. Y para llegar a la terraza hay que subir un montón de escaleras. Esta es la terraza, vengan a conocerla. Mi lugar preferido es la terraza. Ahí jugamos los varones al fútbol, las mujeres a la rayuela. Ahora vamos a jugar al poliladro. Varones contra mujeres. Los varones tienen que atrapar a las mujeres. Vamos, ya. Esta es la cárcel y una vez que las atrapamos quedan acá. Tenemos que ver que nadie las salva. Y ahora me tocan las chicas. Uh, me atraparon. Esta fue la terraza de mi escuela. Espero que les haya gustado. La palabra de hoy es música. Música. La, 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 la. Música, música, música. 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 Música es cuando... La música para mí es diversión, baile, moverse. Me hace bailar, me hace poner contenta. A mí me gusta escuchar música con mi hermana. Para mí la música me da alegría. A mí me encanta, me gusta escuchar, bailar. A mí me gusta tocar la guitarra. Es eléctrica. El piano, el tambor, el violín. Toca la guitarra y el teclado izquierdo está en un grupo. ¡Nosotros! Música. Para mí esto es música. Música. Para mí esto es música con la guitarra. Sé que alguien va a tocar. Porque no me gusta ver sufrir a la gente. Me gusta ayudar. Me gusta hacer las cosas escuchando música. Para mí esto es música porque hay una nena tocando el tambor con una cosa. Música. Música. Transcribete. Me llamo Agostina, tengo 11 años y soy jugadora de hockey Vivo con mi mamá, mi papá y mis dos hermanas Lourdes que tiene 14 años y Emilia de 9 meses Mi hermana Lourdes practica hockey conmigo Jugamos con el equipo de Mariano Moreno Por suerte entrenamos juntas Me encanta cuidar a mi hermana Emilia Recién ahora está aprendiendo a caminar Con mis primas Caro y Cami inventamos coreografías cuando estamos aburridas Para eso corremos todos los muebles del living de mi casa y ahí nos ponemos a practicar También ensayamos coreos para Navidad y para algún cumpleaños de algún pariente El hockey es algo que haría toda la vida Pero también me encanta bailar Otro plan favorito es jugar al buraco Cuando a la tarde comienza a soplar el viento ya nos salimos de casa Porque hace mucho frío y así nos divertimos Nosotras somos inseparables Ahora vamos a jugar al hockey A veces jugamos al mareadito El mareadito es uno contra dos Yo siempre juego sola y ellas tratan de quitarme la bocha El hockey es un deporte que me encanta porque es muy divertido También tengo amigos en el barrio Lucy, Titi, Franco y Caro Los fines de semana siempre jugamos al fútbol en la puerta de la iglesia Cuando nos cansamos de jugar siempre nos sentamos a charlar Hace cinco años que entreno tres veces por semana Soy mediocampista y lo que hago es estar en medio de la cancha Para armar las jugadas y cortar los ataques Corro muchísimo Mi ídola es Soledad García de las Leones Un sueño Jugar profesionalmente al hockey Mis amigos me dicen Agos Mi entrenador me dice Petiza Pero yo, yo soy Agostina Un sueño Mi ídola es Soledad García de las Leones Y como están ahí, estaban viendo Ciencias Sociales Me encantan Ciencias Sociales Porque es una manera que tenemos de conocer lo diferente que puede ser la vida en este país Los lugares, los paisajes, es realmente muy distinto Las costumbres también Tal cual, en los videos que vimos hoy Vemos que eran lugares diferentes Santiago vivía en Mariano Moreno, en Neuquén Agostina y Lourdes vivían en otro lado diferente Las chicas que se veían en una escuela enorme en una ciudad Y podemos pensar en las diferencias ¿Se acuerdan lo que hacía Santiago todas las mañanas? Bueno, Santiago desayunaba, igual que todos Es verdad, eso es igual que todos Pero después hacía otra cosa Ahí estamos viendo Pero antes de jugar al fútbol Salía de la casa y le daba de comer a las gallinas Eso, por ejemplo, es algo que en la ciudad no podemos hacer En la ciudad no podemos darle de comer a las gallinas A lo sumo le podemos dar de comer a nuestras mascotas Un gato y un perro Yo en mi caso, que no tengo mascotas, le doy de comer a las plantas ¿Cómo es eso? Y además de regarles, le pongo hierba, cáscaras de huevo Entonces la tierra empieza a comerse eso Y después la planta, plup Tal cual, tenés una maceta en la ciudad, le das de comer a las plantas A ver, ¿qué otra diferencia? Santiago andaba a caballo Claro, es verdad Y eso en la ciudad, no, es muy raro No, pero podemos andar en bici, por ejemplo En bici andamos en todos lados Sí, claro Es verdad ¿Qué otra diferencia? Y a ver, jugaban al fútbol, que eso es algo que podemos hacer Y se acuerdan las chicas que jugaban a un deporte también, Agostina y Lourdes Agostina jugaba al hockey ¿Alguna vez vieron el deporte? Por ahí lo vieron en la tele, o ustedes juegan al hockey O vieron a alguien jugando al hockey Yo la verdad que nunca jugué al hockey Es con un bastón le pegás una pelota, ¿no? Sí, una bocha Una bocha Juegan una bocha No, no, no Bocha se llama la pelotita a la que le pegan para jugar al hockey Ah, mirá, ahí estamos viendo las imágenes de cómo estaban jugando ¿Ves? ¿Sabes qué se me ocurre? Que en casa también podemos jugar a esto ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pero necesitas un lugar enorme para jugar al hockey No, no tanto, no tanto Mirá, mirá Hacemos, hagamos la bocha A ver, hagamos la bocha Hagamos la bocha Yo voy a buscar el bastón ¿Eh? Pero tiene que ser más grande, ¿no? ¿Más grande? A ver, ¿qué puedo agarrar? Ah, esto me va a venir bárbaro Mirá, mirá el bastón que conseguí ¡Perfecto! Ah, y eso en casa En casa tenemos Barremos Y ahí está, la bocha Tenemos la bocha Perfecto ¿Y saben qué? Pongan la silla ahí Así podemos como que ¿Vieron que en el hockey tienen un arco chiquito, no? Sí Ah, esperando Entonces Yo puedo venir A ver Sí Tengui y ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Qué impresionante! ¿Quieren probar? ¿Quieren probar? Ahí en casa sí Es una nueva manera de jugar y barrer a la vez Claro Te pones a limpiar la casa Va, ya está el otro ¡Papá! Va, viene, tique y... ¡Otra vez! ¡Ay, perdón! No, 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 no Perdón Pero vos ya jugaste alguna vez al hockey No, pero sí barro mucho mi casa Ah, a ver eso Muy bien, perfecto A ver Voy a tratar ¡Ay, Vanuria! Vanuria, Vanuria, Vanuria Vamos, Nuria ¿Hay penales en el hockey? Sí, creo que sí Sí, sí, creo que sí A ver Bueno, entonces tiro un penal Ahí me van tirando, ¿eh? Se ve que acá hay jugadores de hockey en el piso ¡Listo! ¡Va! 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 Muy bien Gol, gol Perfecto Bueno, ahí en casa pueden, ¿eh? Jugar al hockey en familia Sí, es verdad Ponen una silla de cada lado Ponen una silla de cada lado y tú Y te le das como que... ¡Perfecto! Eso se viene alquilo ¡Ay, bueno! A ver, me parece que... ¡Bien! Bueno, vos sabés que hoy es el Día Mundial de la Educación Física Día Mundial Justo lo que estamos haciendo acá Sí Y justo tenemos una comunicación muy especial Comunicación, voy a dejar por acá Dame el bastón Perfecto Que yo lo acomodo por acá Yo, yo, yo lo tengo Bien Tenemos la comunicación Ahí está la comunicación ¡Perfecto! Tenemos a un... Ahí está sonando, ahí está sonando Ahí lo tenemos ¡Hola! ¡Hola! ¿Con quién estamos hablando? ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Todo bien? Todo bien ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto Muy bien ¿Con quién hablamos? Bueno, mi nombre es Gustavo Ruiz Soy profesor de Educación Física Trabajo acá en La Matanza, en González Catán Bien Saludito a la gente de La 22, La 30, La 7... ¡Vamos! Con eso saludos Saludos Y bueno, nada, todo bien acá, pasando la cuarentena, tratando de, bueno, de nada, de sobrellevar todo esto que nos está pasando La verdad que es difícil, pero bueno, le estamos poniendo toda la onda Bueno, muchas gracias por hablar con nosotros, te queremos preguntar Toda la energía del profe de Educación Física El profe de Educación Física A ver, ¿desde chiquito quisiste ser profe de Educación Física? Sí, tal cual, tal cual, sí, sí, siempre me gustaron los deportes Por supuesto, después por ahí de más grande, qué sé yo, uno a veces por las cosas de la vida por ahí no elige la carrera Sino que la carrera lo elige a uno a veces Ajá Pero la verdad que, bueno, nada, me apasionó la Educación Física Creo que fue lo mejor que pude haber hecho Esto se lo tengo que agradecer a mi vieja Que siempre, bueno, nada, me inculcó a seguir estudiando Y bueno, la verdad que estoy súper agradecido Nunca pensé llegar a ser docente, pero la verdad que amo la profesión Me gusta muchísimo y bueno, y nada Y la verdad que valoro mucho a mis compañeros El esfuerzo que ponen Bueno, ahí a la compañera dando clases La verdad que estoy realmente orgulloso de, bueno, permanecer en este proyecto Y bueno, nada, la verdad que bien, me encantó ¿Sabés qué? Era mi materia favorita en el primario ¿Ah, sí? Obviamente, Educación Física Todos salíamos a hacer juegos Nosotros jugábamos uno que era el quemado No sé si todavía lo sigues jugando Es un juegazo El quemado ¿Vos tenés un juego preferido de actividad física? Mirá, no, la verdad que me gusta el fútbol como a todo varón Pero después en la carrera uno va conociendo otros deportes Y la verdad que nada, qué sé yo, me gusta la natación, me gusta el vole, me gusta el básquet Uno después empieza, ya te digo, a apreciar otros deportes Y la verdad que nada Bien Buenísimo, ¿no? Y por ejemplo, en primer grado, ¿cuáles son las actividades que hacen en Educación Física? Bueno, mirá, primero, antes que todo, quería apuntarles una cosita nada más Sí Hoy es el Día Mundial de la Actividad Física Bien Ah, bien De la Actividad Física Es el Día Mundial de la Actividad Física Esto lo lanzó las Organizaciones Mundiales de la Salud, ¿sí? En el 2002 Donde, bueno, nada Ellos lo que promueven es que hagamos 30 minutos, ¿sí? De la Actividad Física Que no quiere decir que hagamos un deporte Ajá Pero que podemos, no sé, poner música y bailar Claro, que nos movamos Caminar Sí, cualquier actividad O sea, cualquier movimiento que uno haga ya rasta jiquia Y bueno, y la verdad que eso está buenísimo, ¿no es cierto? Barrer, mientras que uno escucha música, barrer, pasar el trapo Hoy que todos estamos limpiando, que todos estamos haciendo de todo en la casa Sí Cocinando, ¿no? Cocinando, vi gente cocinando y bailando Así que eso está buenísimo Y los brazos te quedan Perfecto Y en primer grado, Gustavo, Gustavo Y en primer grado, ¿qué juegos hacen, por ejemplo? Bueno, mirá, en primer grado, la verdad que se trabajan un montón de cosas En relación al nene, ¿no? Al chico Ajá Una de las cosas que por ahí podemos llegar a trabajar son las organizaciones espaciales, ¿no? El espacio donde el nene se relaciona Y una podría ser adelante, atrás, a un lado, al otro Ay, como la curio que tenemos al final nosotros, mirá Adelante, mirá Fácil, fácil Fácil Con cordones Sí Con cordones podemos armar un círculo Esto siempre con la cinta de papá y mamá, ¿no es cierto? Sí, siempre O un cuadradito con cinta de papel Perfecto Entonces, le vamos a pedir a los chicos que, por ejemplo, vayan trotando alrededor del círculo o alrededor del cuadrado Y cuando papá diga, adentro, todo el mundo adentro del cuadrado Muy buena Cuando papá diga, afuera, todo el mundo afuera Afuera Sí Por ejemplo, lo podemos hacer saltando en un pie, para un lado, saltando de izquierda al otro Gustavo, Gustavo Poniendo música Gustavo, hacemos uno Empezamos a girar alrededor de este Dale, y el que se sube, primero, listo, va Pero, ¿cómo vamos? Caminando con un pie, ¿cómo vamos? Podemos ir trotando Trotando Trote, 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 trote Adentro ¡Ah! ¡No! Perdí Buah Adentro Otra vez ¡Oh! ¡Se cayó! Bueno, trotando de vuelta No escucho nada Trotando de vuelta Trotando de vuelta Con un pie, a ver Con un pie Adentro ¡Bah! Bien Gané Otra vez Otro, otro ¿Cómo se? Bien, perfecto Ahora con un pie Trote con un pie Trote con un pie Saltando en un pie Saltando en un pie Vamos Esta es más difícil Bien Bien Ya encontré Ya encontré la técnica ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ay! Empate Empate Bien Bien, bien Bueno, me encantó Después podemos utilizar con música Digo, poner música Y cuando se corta la música Tengo que venir adentro ¡Perfecto! ¡Ahí, con música! Bien ¡Vamos! Había que sentarse ¡Ay, me equivoqué! ¡Yo hice la estatua! ¡Hice el baile de la estatua! ¡Claro! Bueno, buenísimo también Pero bueno Ir trabajando con esto de lo que es Adentro, afuera Un lado, al otro ¿No es cierto? Los contrastes Digo, arriba, abajo Podemos ir haciendo un montón de variantes ¡Perfecto! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Bueno, Gustavo Sí Contanos ¿Qué es lo que estás extrañando de la escuela? Y la verdad que Bueno, primero El laburar con los pibes La verdad que Uno hace vínculo Con los chicos todo el tiempo Y bueno La verdad que No estar No estar en contacto con los pibes A veces uno extraña eso ¿No es cierto? Y después los compañeros Digo La verdad que la escuela Es la segunda casa Para todos Y bueno El no estar ahora En contacto con los compañeros Con los chicos La verdad que Bueno Se extraña ¿No es cierto? Pero bueno Nada Ahora estamos con la familia Apoyando a esto De quedarte en casa Y la verdad que Bueno, nada Todos tenemos que tirar para el mismo lado ¿No es cierto? Perfecto ¿Se ven por ahí? ¿Tienen algún contacto en la semana? Tal vez por vía WhatsApp O alguna plataforma O nada, nada de contacto con los chicos Sí, sí, sí Sí, sí No, no, no Sí, sí, totalmente Porque Bueno, los chicos Están en contacto Entre ellos Porque bueno Los profes De todas las áreas Le envían Trabajos a los chicos Mediante Puede ser WhatsApp Classroom Distintos tipos de medios Sí Ahí Se está cortando Ah Están en contacto Así que Pero están en contacto Bueno Bueno, Gustavo Muchas, muchas, muchas gracias Por la comunicación Desde acá Te damos un fuerte aplauso Muchas, muchas gracias Y nos seguimos encontrando por acá Gracias Gracias Muchas gracias Bueno, recuerden Oh, ya Recreo Pero no dura nada Pero espera, espera, espera Antes de irnos al recreo No olvidemos que hoy estrenamos un número de WhatsApp Para que nos mandes tus dudas o tus preguntas De la tarea que hay que hacer O de lo que hicimos en la clase El número es 1-1-6-6-7-9-8-2-0-9 Uy, lo dijiste muy rápido Ah Ahí igual está abajo, de este lado, verá ¿Va a aparecer? Ahí nos mandan todas las dudas que tengan sobre las actividades Que estamos desarrollando Y si quieren mandarnos fotos, videos de los dibujos O ustedes jugando al hockey Y nos quieren compartir lo que están haciendo en sus casas Mientras nos miran Suben la foto a las redes con arroba canalpacapaca Arroba seguimos educando Bueno Ahora sí Vamos al recreo Recreo, un recreo cortito Un recreito, no te aleques que ya volvemos No te aleques que ya 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 no te aleques que Gracias por ver el video.